¿Vamos, Pafri? Sí, vamos. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. La oscuridad siempre está conmigo. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. La oscuridad siempre está conmigo. La oscuridad siempre está conmigo. La oscuridad siempre está conmigo. No me dejes verte. Totalmente enfermo. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. Mis oídos y mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Totalmente enfermo. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. No se preocupen. No tenemos cualquier cosa ahora. ahora, yo invito